El Internet de las Cosas permite conectar cualquier dispositivo del tamaño y función que sea el Internet. Nuestros proyectos usan el Internet de las Cosas para controlarlos desde lejos y también para recibir datos de sus sensores. En el proyecto CanSat nos ayudará a arrastrar nuestros satélites desde cualquier punto del mundo. Inscríbete a Tecnobatrix y forma parte de nuestro equipo. Tecnobatrix